Amigos, hacemos el presente avance informativo para contarles que se han confirmado dos casos de coronavirus en Venezuela. La ministra Delcy Rodríguez ha dicho que se trata de una mujer venezolana de 41 años que estuvo en Estados Unidos, en Italia y en España y un hombre de 51 años que estuvo solamente en España. Vámonos de inmediato a Caracas a escuchar a la ministra Delcy Rodríguez. En atención de una serie de lineamientos dictados por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, relacionados con el seguimiento, control y prevención de una pandemia que ha sido declarada mundialmente por la Organización Mundial de la Salud, la pandemia del coronavirus. Es una pandemia que está afectando a la humanidad entera y como lo dijo ayer el presidente Maduro cuando se dirigió a toda la nación, bueno, en algún momento Venezuela iba a ser afectada. Queremos con gran responsabilidad informar al país que en la madrugada del día de hoy se confirmó a través de las pruebas que existen al respecto debidamente certificadas por la Organización Mundial de la Salud, han sido certificados dos casos de coronavirus en Venezuela. Estos casos son dos ciudadanos venezolanos, una ciudadana de 41 años que estuvo recientemente de viaje por los Estados Unidos de Norteamérica, por Italia y por España. El otro caso es un ciudadano venezolano de 52 años que también estuvo de viaje en España. Ambos casos están domiciliados en el estado Miranda. Hay que responsablemente pedir, exigir, es una obligación a todas las personas que venían en el vuelo de Iberia de los días 5 y 8 de marzo, vuelo de Iberia 6673, deben entrar inmediatamente en cuarentena preventiva obligatoria. Escúchese bien, es una cuarentena preventiva obligatoria para todos los pasajeros del vuelo de Iberia 6673 de los días 5 y 8 de marzo, respectivamente, donde venían estos dos pasajeros cuyos exámenes han dado positivos en la madrugada del día de hoy. Queremos informar que dentro del protocolo clínico que había sido debida y previamente diseñado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, ya estos dos casos están absolutamente aislados, están determinados los contactos directos y se está construyendo toda la cadena de contactos indirectos. Es muy importante que todas las medidas que han sido dictadas como obligatorias, el pueblo venezolano las atienda con gran disciplina y con gran responsabilidad. Esta cuarentena, este aislamiento es obligatorio. Dentro de las medidas que se han tomado por la confirmación de estos casos de coronavirus, se encuentra la suspensión a nivel nacional de las clases en toda Venezuela. Vamos a estar muy pendientes de esta información y en cualquier momento estableceremos un nuevo contacto informativo.